Y así se baila, con quien, con las sombras de Los Ángeles Con las sombras de Los Ángeles Ella jugó a darte lo que más quería Yo juré a creerte que nunca lo haría Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un seguro, y yo era para siempre Algo pasajero, se convirtió a perderme Esta se la hice a ella, que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella, porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te mereces nada, no estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque empieces sorprenderte, este será tu castigo Que todo lo que te haga, tú ya lo hiciste conmigo Ella te dio algo, mientras tú te arriesgabas Yo te lo di todo, tú no quisiste nada Ella es un seguro, y yo era para siempre Algo pasajero, te convirtió a perderme Esta se la hice a ella, que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella, porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a quererte que nunca lo harías Ella con un beso y yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice a ella, que se cree que por bella Puede robarme todo lo que nunca tuvo ella Se la hice a ella, porque aunque sea tan bella Cada que te acaricie tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella, que si fue así conmigo También lo será con ella La vida de 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 la vida Gracias por ver el video.